De la mano de la agencia creativa Rosas, Mao Cinco Estrellas lanza una campaña publicitaria que pone el foco en la importancia de los encuentros protagonizada por el actor Max Iglesias y con banda sonora a cargo del grupo colombiano Morat. El corto muestra diversos encuentros cotidianos que se producen alrededor del fútbol para poner de manifiesto el propósito de la marca, que los encuentros de calidad entre las personas son esenciales para vivir mejor. Amigas que en una jornada descubren lugares nuevos y finalizan el día en la plaza del pueblo viendo un partido o un padre y una hija que ven el encuentro juntos tras un día de pesca. Parte del spot se rodó en el Patio Mao en la previa al derbi madrileño que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid y se retransmitió en directo para diferentes canales de televisión. Y tú, ¿qué opinas? Deja tu comentario más abajo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguí con nosotros. Elegí a continuación. ¡Gracias!